¿Es posible esconder mensajes dentro de las fotos y los videos que nosotros tomamos? Esto es, cuando estamos viendo por ejemplo un video en YouTube, ¿es posible que haya algún mensaje oculto dentro de este video? Sí, sí es posible, y yo te voy a explicar cómo hacer esto. Hola, ¿qué tal? Soy Lino Coria. Quiero platicar un poco sobre tecnología digital, en particular sobre cómo esconder mensajes dentro de las imágenes y los videos digitales. Algo que quiero aclarar, esto no es un tutorial, es decir, después de ver este video no vas a saber cómo hacerlo tú en tu casa, pero sí vas a entender a grandes rasgos cómo es que los ingenieros hacemos esta actividad. Normalmente para hacer esta actividad se necesita tener un poco de conocimientos sobre un área que se llama procesamiento digital de imágenes o procesamiento digital de video, que no es más que modificar los píxeles de las imágenes y los videos, cambiarlos de alguna manera. Bueno, entonces, otra cosa que quiero aclarar, estos no son mensajes subliminales, lo que la gente llama mensajes subliminales. Es decir, los mensajes que se esconden no hacen que después se te antoje un refresco, se te antoje comprar unas papas o te den ideas sobre sexo, sobre, no sé, cosas locas. No, 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 no. Estos son mensajes que se esconden con otros fines. Hay fines más o menos nobles, digamos. Por ejemplo, yo quiero, yo tomo unas fotos y las tengo en mi página de internet y quiero que si alguien las copia sin permiso, yo poder decir, esa foto es mía, yo la tomé. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Ah, porque yo escondí mi nombre o yo escondí el logo de mi empresa, lo escondí dentro de la imagen. Y entonces se puede sacar esa información y ver que efectivamente ahí hay un logotipo. Este no es un logotipo visible. Cuando uno ve la foto, ve una foto común y corriente. Pero lo que sucede es que si uno sabe cómo extraer esa información, uno puede ver que efectivamente hay un logotipo escondido entre esa imagen. Ese es un fin, digamos, más o menos amable, noble. Pero por supuesto que hay gente mala que se puede aprovechar de estos conocimientos, de esta tecnología, de esconder información para hacer cosas, cosas muy malas. Por ejemplo, puede haber terroristas que estén mandando videos, subiendo videos a YouTube, subiendo videos, mandando videos por correo electrónico. Y que si el FBI o cualquier otra organización sospecha de ellos, revise, dice, no, 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 están mandando videos de perritos y gatitos o algo así. Pero si la persona que recibe estos videos tiene la llave adecuada, puede entonces sacar información dentro de estos videos. Y puede ser, no sé, algún plano para hacer algo, alguna receta para crear una bomba. Bueno, ahorita les estoy dando un ejemplo de terrorista. Otras personas que lo pueden usar para hacer el mal son, por ejemplo, los pedófilos. Las personas que, por alguna razón que yo no entiendo, están interesadas en la pornografía infantil. Entonces, esta es una tecnología muy delicada. Pero bueno, normalmente, la razón principal por la que esta tecnología se ha desarrollado ha sido para proteger el contenido digital, para protección de derechos de autor. Es decir, para decir, esto es mío, yo lo hice. O también para decir, esta es una copia. Sobre todo los estudios de cine de Hollywood han estado muy atentos a este tema. Yo sé bastante de este tema porque yo hice mi doctorado precisamente en esta área que se llama, a veces le llaman marca de agua digital o algunas personas le llaman esteganografía. De hecho, si están interesados en el texto que acompaña este video, va a haber un enlace a mi tesis de doctorado. Es una tesis del 2008. Entonces, si ustedes tienen alguna curiosidad, con todo gusto. La introducción es bastante accesible para alguien que hable inglés. Después ya se pone un poco técnico la cosa. Pero bueno, ahora sí les voy a platicar, les prometí que les iba a platicar más o menos cómo se esconde información, mensajes dentro de las imágenes y los videos. Bueno, voy a simplificar las cosas mucho para que quede clara la información. Un video no es más que, un video no es más que muchas imágenes vistas rápido en un segundo. Normalmente son 24 o 30 imágenes en un segundo. Entonces, en lo que pasa este segundo, ustedes vieron como que moví mi brazo. Pero en realidad, si ustedes vieran este video despacito, verían que en realidad son muchas fotos de mi brazo moviéndose poco a poco, que da la sensación de movimiento. Entonces, vamos a pensar que un video son muchas fotos y entonces nos vamos a dedicar a cómo esconder información en las fotos. Si sabemos esconder información en las fotos, podemos saber entonces cómo esconder la información en los videos. Entonces, bien, lo que se hace es, tenemos una foto y la foto es a colores como esta que ustedes tienen aquí. Y si ustedes se acercan, se acercan mucho, 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 mucho a la cámara, perdón, a la pantalla, van a ver que su foto, que el video o las fotos están compuestas por muchos puntitos. Estos cuadritos chiquitos que probablemente ustedes ya conocen que se llaman píxeles o píxeles, algunas personas les llaman. Bueno, estos píxeles, cada píxel tiene un color. Vamos a pensar en una foto. Cada píxel tiene un color. Y ese color, para los ingenieros que hacemos procesamiento de imágenes, ese color nosotros en realidad lo representamos con un número. Por ejemplo, para nosotros el color blanco tiene un número, el color negro tiene otro número, el verde, etc. De hecho, usamos una cantidad de colores que es 2 a la 24, que aquí en la pantalla aparece cuánto es 2 a la 24. Esa es la cantidad de colores posibles que puede tomar cada píxel. Y bueno, entonces, para nosotros esos son números y esos números los podemos modificar. Es decir, por ejemplo, si tengo el número 2357, que representa cierto color, y yo lo cambio por 2358, me va a dar un color muy, muy parecido. Y si hago, voy haciendo esos cambios, 2492 se vuelve 2490, o 8222 se vuelve 8226, por ejemplo. Es decir, son cambios relativamente muy pequeños, y cuando ustedes ven la imagen, si yo le fui cambiando esos valores de colores a la imagen, se ve la imagen muy parecida. Ustedes no notan que yo estuve cambiando esos colores, nuestros ojos no perciben. Entonces, bueno, este es un método muy burdo de cómo cambiar, de cómo esconder información. Porque entonces, yo puedo tener un mensaje, y el mensaje, el mensaje puede ser mi nombre, pero yo lo cambio de manera que sean números. Y estos números, yo me sé como una recetita para convertir estos números en mi nombre. Entonces, tengo mi nombre, mi nombre lo convierto en números, y los números los voy espolvoreando, digamos, entre estos píxeles, cambiando ligeramente el valor de estos píxeles. Así yo puedo esconder información, y lo que tengo que hacer es decirle a la persona a la que le estoy enviando el mensaje, la receta, digamos, que en términos ingenieriles se llamaría el algoritmo, para recoger estos numeritos modificados y volver a construir mi nombre. Ahora, este fue un método exageradamente sencillo. Normalmente nosotros no modificamos píxeles. Nos vamos a un nivel un poquito más complicado, que se llama hacer una transformación en frecuencia. Esto suena bastante complejo, pero no lo es. La frecuencia, a fin de cuentas, tenemos frecuencias bajas y frecuencias altas, y les voy a explicar. Por ejemplo, si ustedes toman un cuadrito de colores, y estos colores son muy parecidos unos de otros, las frecuencias son muy bajas porque no hay gran cambio. En cambio, si tienen un cuadrito con colores muy distintos, y entonces si ustedes fueran como caminando de un píxel a otro, cada vez que ustedes caminan, los números o los colores están cambiando de manera muy drástica. Ese cuadrito tendría muchos componentes de altas frecuencias. Entonces, nosotros como ingenieros podemos partir una imagen en muchos cuadritos, analizar cada cuadrito, cuadritos chiquitos, como de 8x8 píxeles, por ejemplo, y analizar cada cuadrito y ver si tiene muchos componentes de las frecuencias altas o si tiene componentes en las frecuencias bajas. Y en base a eso, podemos saber de una manera más informada cómo esconder la información para que quede bien bien escondidita y nadie la encuentre. Por ejemplo, en las frecuencias altas, nuestros ojos no perciben cambios bruscos. Entonces, podemos ubicar bloquecitos de píxeles que tienen muchos componentes de frecuencias altas y entonces modificarlos más o menos de manera drástica y después regresar otra vez al dominio del espacio, es decir, otra vez a que se vean como píxeles y tu ojo no se va a dar cuenta, tus ojos no se van a dar cuenta de que fueron modificados. Entonces, bueno, estos son algunos truquitos sencillos. Lo hice muy, muy, la explicación muy, muy básica, pero bueno, de cómo entonces los ingenieros podemos esconder mensajes en las imágenes y los videos. Otra vez, estos no son mensajes subliminales, nadie va a hacer que vayas a adorar a Satanás, nada de eso. Estos son mensajes que cumplen cierto propósito. Cumplen un propósito normalmente de proteger a los, la gente que tiene los derechos del contenido, decir, este video es mío o decir, este video es una copia pirata, por ejemplo. Normalmente es para eso y, como les dije, algunas personas malas estos conocimientos los pueden utilizar para dañar a su prójimo, desafortunadamente. Bueno, si te gusta que platiques sobre tecnología digital, te pido que me dejes un comentario aquí abajo, que me digas qué te gustó, qué no te gustó, qué te gustaría que explicara. También te pido, por favor, que le des un pulgar arriba a este video. Aquí por ahí, en algún lugar hay un espacio donde hay un pulgar arriba. Eso me ayuda muchísimo, me anima a hacer más videos. Compártelo con tus amigos y si no te has suscrito a este canal, no seas cruel, suscríbete. Te voy a poner un mensaje oculto por ahí diciendo suscríbete. No se puede, ya sé, ya les expliqué, no se puede. Bueno, soy Lino Coria, que estén muy bien. Chau. 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 Chau.